Es un libro que te tomaste dos años para escribirlo, ¿no? Sí, sí, te diría que es un proceso que ha durado muchos años, pero que en realidad nunca fue una decisión desde un principio. A ver cómo voy a escribir. No, 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 para nada, por eso siempre calco que yo mismo escribo un libro, pero no soy escritor, y que sea de poesía tampoco me convierto en poeta. Tampoco es esa mi pretensión, no me siento de esa manera, este no es mi oficio. Este fue un ejercicio precioso que hice y que me sirvió mucho a mí, que por supuesto que habla de mí, y en ese sentido estoy muy conforme con ese proceso que ha sido como mostrarle este otro costado mío al mundo que me ha hecho bien. Un poco para yo mismo sacarme la etiqueta de ahí, porque muchas veces la gente no te etiqueta en nada, es simplemente uno el que se siente un poco como preso de un rol o de algo. ¿Qué etiquetas te has sentido preso de pronto? No, no, es una manera de decir que no se ha sentido preso de algo, digo. No, pero ¿tú te sientes de pronto con alguna etiqueta que has cargado sin querer? Uno mismo dice como, oh, pucha, he hecho siempre, he hecho toda la vida de serie y qué sé yo, y la gente va a ser difícil que me vea de otra manera, sin embargo eso es una cosa que en realidad es más de uno y no es tan real. O sea, yo sé que este libro, y todo el mundo, o sea, tenía una muy buena recepción, más allá del contenido de él, sino como desde el atrevimiento de hacerlo, y nadie lo ha juzgado en ese lugar, al contrario, ha sido un recibimiento muy canuloso y muy bonito. Estos poemas surgieron, me imagino, en distintas etapas de tu vida, fueron a estos años que estuviste escribiendo, ¿cómo de pronto te nacían las ganas de escribir y lo hacían? Sí, sí, era un poco como una manera como de aplacar esta sensibilidad que siempre ha habitado en mí, este ser un poco nostálgico, en un punto melancólico, y era una manera de, y ha sido siempre una manera de canalizarlo escribiendo. Entonces, desde ese lugar está escrito este libro, que como bien tú dices, pasa por distintas épocas de mi vida, porque escribí desde que soy chico, por lo tanto como que hay también, hay poemas que son muy antiguos, otros que son más nuevos, y en ese sentido, pero lo que no se pierde nunca es que hay una voz súper clara y súper consistente a lo largo de las 140 páginas. ¿Te pasó de pronto que volviste a leer ese poema que escribiste hace, no sé, 10 años atrás, y dijiste, guau? Sí, pasa de todo, pasa de todo, pasa eso, que uno dice, oye, qué bueno, y pasa de otro lugar también, que uno dice, oye, ¿por qué escribí esto? Esas dos cosas habitan cuando uno lee cosas que son muy antiguas, pero eso es lo bueno también, es lo entretenido de que este libro se haya construido durante tanto tiempo. Por supuesto también que quedaron muchas cosas afuera, que no tenían que ver con el relato a lo mejor, que eran buenas, pero que estaban enmarcadas en otro contexto en general, y nada, pues el material que escogimos finalmente fue el que quedó, el que más nos hacía sentido, digo, a la editorial, a mí, y es lo que hoy día resulta en este libro, que se llama Palabra Marchita, y que, bueno, que está ahí en alguna librería y a la venta en otro tipo de productos cerca de él.